hola que tal mis amigos bienvenidos a su canal pescando con aniel el tabasqueño señores donde creen que estoy jajajaja miren nomas señores donde ando pero que es esto señores bueno señores pues como pueden mirar señores por aquí andamos en un kayak en un pequeño kayak más o menos ahí lo traemos más o menos equipado no es para pedalear es con un remo así que andamos con el remo de mano en algún lugar del manglar del estero señores vamos a ver si les podemos hacer una aventura señores en este día así que comenzamos señores comenzamos y 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 Gracias por ver el video. Bueno mis amigos, pues ya nos encontramos aquí en el manglar, en este canal que es de agua salada, por supuesto, vamos a ver si podemos, no sé, a ver si podemos pegar algo, la verdad, primera vez que me meto en un kayak, a estos lugares, no tengo una idea, pero bueno, he mirado muchos videos, así que tiene que funcionar señores, tienen que funcionar esos videos que me he mirado, demasiados videos, así que vamos a ver cómo nos va señores, vamos a ver. Miren nomás, miren nomás señores, pesca señores, lo que no, lo que pasa es que mira donde voy ya, ay no, el ancla lo puse mal, bueno, esta pesca pues, como ya saben, verdad, la estoy apenas experimentando, este ya está muy bueno para llevármelo, no que no, lo que no don tito, lo que meo. Ahí está comiendo. ¿Miraron? Ahí está, señores. Miren. Ok. Miren nomás, señores. Un snapper Pargo. Miren. Un bebé. Vamos. Te vas, te vas, te vas. Eso. Miraron que agresividad. Como llegan. Como llegan. Como atacan. Como se comen el camarón. Recordándoles, mis amigos, que es primera vez que estoy pescando en kayak. Así que si miran un desorden. No se espanten. Pues primera vez. Después tengo que agarrar la onda. Jojojojojo. Ahí está. Miren nomás. Está hasta gordo de tantos que me ha quitado ya. Miren nomás. Quieto, chiquito. Quieto, chiquito. Miren nomás. Miren nomás, mis amigos. Miren nomás. Qué lindos snappers. Por supuesto, no da la medida. Quieto, 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 chiquito. Que vas para el agua. No hay que lastimarte porque vas para el agua. Necesitas crecer más. Necesito más grandes. Ahí se fue. Ni las gracias me dijo, pero bueno. Ahí se fue. Vamos a poner otro camaroncito. Esto me gusta porque el camarón vivo es muy efectivo con estas especies. También los robalos a veces se pegan. Miren nomás. Miren nomás, señores. Ustedes están mirando. Otro muy bonito. Obviamente tampoco da la medida. Y para que vean que no invento. Aquí traigo esto para medir. Este no miente. Tiene. No sé si lo logran mirar. Pero tiene nueve y medio. Ahí está el diez. Tiene que tener diez. O se me equivoco, creo. Doce. Así que. Pescando. Con salsa. Ahí me dices, compa. Si tiene que tener del kayak doce o diez. Según yo sé que son diez. Porque son aguas estatales. Todavía están en kayak. Es como si estuviéramos en la orilla. Pero bueno. Ahí me aclaran y me sacan de las dudas. No da la medida, señores. Se va. Para el agua. Bueno, vamos a liberarlo. Antes de que este muchacho me vaya a lavar a esas espinas. Espérate, espérate, chiquito. Espérate, chiquito. Bien jarioso. Bien jarioso. Bueno, ahí se va. Eso, vente. Ay, ay, ay. Esto sí es bonito, señores. La pesca es muy linda. Muy divertida. Muy sana. Y bueno, aquí tiene uno que respetar las medidas. Porque si no, te metes en un rollo, problema. O en no sé qué tanta cosa, ¿verdad? Pero bueno. Pero sí, te metes en problemas con la ley. Así que hay que respetar las regulaciones de la Florida. Ahí está otra vez. Miren. Ahí está. Ahí está otro bebé. Miren nomás, señores. Miren nomás. Pesca, señores. Ahí está otro mangro. También está chiquito, mis amigos. Todo esto va para el agua. Vete, papá, vete. Ahí. Dale, papá, vete. Qué bonito, señores. Qué bonito. Seguimos. Ahí está. Pesca, señores. Pesca. De otro mangro. Snapper. Snapper mordelón. Miren nomás. Otro chiquirriquis. Miren nomás. Miren nomás. Ahí mando un saludo para el Capi. Que el Capi no me pudo acompañar. Porque obviamente. Pues aquí no lo puedo traer. Pero bueno. Estamos en proceso de que él también consiga un kayak. Para que hagamos pesca juntos. Así como siempre, la verdad. Así que bueno. Miren, señores. Ahí está. Otro más. Y bueno. También va para el agua. Vete, chiquito. Vete, chiquito. Para que crezcas más. Bueno, mis amigos. Pues nos vamos a despedir de esta aventura. Espero que les guste esta aventura, señores. La verdad. Como van a mirar ahí. Sacamos, verdad. Snapper pequeños. No dan la medida. Necesito informarme bien. Cuáles son las medidas que me puedo llevar. Porque yo sé que la orilla de 10 pulgades en adelante. Te lo puedes llevar. Pero estoy con una duda. No sé si los que. Cuando ya estás embarcado en un kayak. No sé si cambia la medida. Si alguien lo sabe. Por favor que pase el dato. Porque yo traté de buscarlo hoy. Y no encontré esa información. Yo estoy entendido. Que si estás en aguas estatales. Puede ser de 10 pulgadas. No importa donde estés pescando. Si estás en aguas federales. Entonces la cosa cambia. Pero bueno. Ese es otro tema, señores. Así que. Si te gusta esta aventura. Ponle me gusta. Si no te gusta. Ponle no me gusta. Y nos vemos en otra próxima aventura. ¿Dónde más? Miren. En el manglar. No es cierto, señores. En el agua, señores. En el agua, señores. Así que nos miramos en otra próxima aventura. Hasta la próxima, señores. Saludos. Nos vemos, señores. Nos vemos en una próxima aventura. Nos vemos, señores. En una próxima aventura. Ya ustedes saben dónde, señores. Aquí mismo, señores. En el agua. En el agua. Aquí vamos partiendo agua, señores. ¿Quién dijo que el tabasqueño no se podía montar en un kayak? ¿Quién dijo miedo, señores? Así que ahí nos vemos, señores. Nos vemos. ¿Quién dijo que el tabasqueño no se podía montar en un kayak? ¿Quién dijo que el tabasqueño no se podía montar en un kayak? ¿Quién dijo que el tabasqueño no se podía montar en un kayak? ¿Quién dijo que el tabasqueño no se podía montar en un kayak? ¿Quién dijo que el tabasqueño no se podía montar en un kayak? ¿Quién dijo que el tabasqueño no se podía montar en un kayak? ¿Quién dijo que el tabasqueño no se podía montar en un kayak? Gracias por ver el video.